Después de la instalación y habiendo dado lugar la votación, la casilla 071, ubicada en la calle 20 de noviembre, en la colonia Centro de los Mochis, en Ahome, que corresponde al distrito 05 local y al distrito federal es el 02, la casilla fue vandalizada, les sustrajeron la documentación y materiales, los cuales fueron localizados y recuperados minutos después, ya después que se reportó ese incidente. Sin embargo, el consejo distrital del INE decidió que ya no se volvería a instalar y se informó a los ciudadanos que podían votar en la casilla especial, esto porque pues fue sustraída y todos los materiales de boletas fueron vandalizados. Hoy otro incidente, esto también es en el consejo 2 federal del INE, en Ahome, decidieron suspender la votación en las casillas 283 básica, 283 contigua, 284 básica, 285 básica y la 286 básica también. Esas casillas estaban ubicadas en la sindicatura primero de mayo y por situación de inseguridad, se reporta que esas casillas se encuentran realizando el escrutinio y cómputo de manera anticipada. Ese es un incidente que se presenta ahí. Un grupo armado sustrajo las urnas y boletas de las casillas 411 básica, 411 contigua 1, 411 contigua 2, 411 contigua 3, ubicadas en la localidad de Nuevo San Miguel y esto corresponde al distrito 03 local y al 02 federal. Esos son los incidentes que fueron confirmados por la coordinación de organización del instituto. Gracias por ver el video.